En el último mensaje del año 2019, la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua pidió elecciones justas y transparentes como única salida a la crisis en el país. A criterio de Monseñor Silvio Fonseca, esta petición es el sentir general de los nicaragüenses. Monseñor Fonseca también envió una dura reflexión a miembros de la oposición en Nicaragua. Bueno, no es solamente el sentir de esta Comisión de Justicia y Paz. Es el eco de toda la sociedad nicaragüense y también de todo el mundo y de los organismos nacionales e internacionales que hay una unanimidad que las elecciones transparentes, vigiladas y competitivas es la solución a este país para que volvamos a la normalidad. De manera que para la Iglesia, esta vía democrática lo tiene en gran estima. Unas elecciones transparentes sin fraude de ninguna manera. Ahora, este 2020 es un año preelectoral muy clave y muy importante para los destinos de nuestro país. Por supuesto que es determinante, pero sí la preocupación que en nuestro país lamentablemente tenemos una cultura caudillista y que hay envidias entre los nicaragüenses porque más de uno, por no decir casi la mayoría, andan buscando intereses personales, intereses de partido. Y en este momento no estamos nosotros para andar peleando huesos, permítame esta expresión, sino para pensar en el bien de este país. Y ojalá que esto se resuelva porque si esto no existe, es peor de lo que tenemos. Yo creo que esto nos está haciendo tanto daño la envidia de los nicaragüenses que dicen en voz alta, bueno, no voy a ser yo, pero tampoco vos, pero yo quiero ser el presidente. Esa es la triste realidad de nuestro país. ¿Esto es una reflexión para la oposición también? Por supuesto, es decir, necesitamos una oposición que piense en patria y no que piense en intereses partidistas y particulares. Y además Nicaragua necesita ahora un nuevo tejido político porque ya las estructuras ya están obsoletas totalmente y más bien han decepcionado a la gente. Los nicaragüenses ahora quieren ver unas nuevas figuras que van a regir los destinos de este país. ¿Un 2020 en libertad, monseño? Ojalá, la libertad es un derecho ciudadano, es inalienable, pero es un regalo de Dios para sus hijos. Por eso la iglesia defiende la libertad. No el libertinaje, que es distinto, pero los gobiernos están obligados a tutelar esta libertad. Y cuando no sucede, no solamente viola los derechos humanos, sino que está contra el plan de Dios.